Creo que estamos en contacto con Carlos Méndez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí en un programa bastante entretenido, con unos cuantos entrevistados, con sus idas y sus vueltas, y en este caso, bueno, charlando contigo, porque Chile parece un volcán en plena erupción y genera material todo el tiempo, todos los días, y por lo menos entonces, una vez por semana, recurrimos a tu sabiduría, a tu información, para que nos transmitas qué es lo que está pasando allí y cómo lo estás viendo vos. Mira, Mario, vamos a comenzar, digamos, con el tema del proceso constituyente, que es lo más importante que se ha acordado, se ha acordado por lo menos la mayoría, casi la totalidad de los partidos políticos o de la clase política, como se la quiera denominar. Bueno, ayer podemos decir que ya se le ha dado un inicio desde el punto de vista electoral, ya que el servicio electoral ayer lunes publicó los padrones de la población electora que va a participar en el plebiscito nacional del sábado 26 de abril. Eso significó que totalizó 14.753.345 electores habilitados, de los cuales 58.100 corresponden a chilenos residentes en el exterior y de ellos 8.704 de residentes chilenos en Argentina. Digamos que es una población bastante pobre, considerando que estarían en posibilidad de participar en el proceso electoral alrededor de 250.000. O sea que hay 250.000 chilenos en Argentina que podrían estar votando y solo se inscribieron 8.000. Exactamente. Exactamente. Bueno, eso se debe a varias razones. La más importante es que la proximidad limítrofe que hay entre Chile y Argentina significa que los chilenos residentes en aquellas ciudades más cercanas al país prefieren u optan por ir a votar directamente a Chile el fin de semana correspondiente, llámese los de Mendoza, Diana, Santiago, Viña, Valparaíso, etc. a los del sur que están en Neuquén u otras zonas sureñas prefieren hacerlo al país de origen. Pero además, no solamente por una cuestión turística, sino que porque los chilenos residentes en el exterior solamente pueden votar para presidente y en este caso para plebiscito. Pero en general no pueden votar ni por diputados ni por senadores. Entonces, la gente prefiere, digamos, no perder esa posibilidad de votación. Es decir, confiamos en que los 8.700 votarán acá. Y hay otro problema más que quiero agregar, que hay que votar en los consulados. Y hay sustancias muy, muy grandes a los consulados. Hay a veces 500 o 600 kilómetros, estoy hablando acá en Argentina, de población chilena que debiera dirigirse a su consulado para votar. Por ejemplo, la gente de Azul o la Barría Tandil que corresponde al consulado de Mar del Plata tienen 250 kilómetros promedio para ir a votar allá con el respectivo gasto en transporte que ellos corresponden. Entonces, esas son limitaciones para los... O sea, no existe un sistema epistolar otra, digamos, de la referencia que tiene estos 30 años de democracia que la clase política no se ha prestado para buscar un sistema de votación mejor para los chilenos residentes en el exterior. Bueno, quiere decir que los chilenos residentes en Chile son los que van a determinar esta elección y muy poca incidencia de los que están afuera, digamos. Así es, así es. Hablemos de los que están adentro, entonces. Vamos, perfecto, vamos con los que están adentro, que es lo más importante. De los que están adentro, vamos a comenzar por los partidos de gobierno. El oficialismo, digamos, está constituido fundamentalmente por los partidos que lo voy a relatar inmediatamente y sus opciones. La UDI, el partido más de derecha, rechaza la nueva constitución y solo una minoría la aprueba. Pero dentro de esa minoría está su líder presidencial, Joaquín Lavín, alcalde de la Comunidad de Las Condes, y también tres diputados que están, digamos, por una nueva constitución. Posteriormente, Renovación Nacional, el partido al cual pertenece Sebastián Piñera, está dividido. Un 60% votaría rechazar la nueva constitución y un 40% estaría por aprobarla. Después está Evópolis, un partido más liberal, que va a votar por la opción de aprobar una nueva constitución y en cuanto a la forma, es una convención mixta compuesta por un 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos. Y posteriormente, el otro partido pequeño, partido regionalista independiente, que estaría como la oposición votando por la opción, digamos, de aprobar la nueva constitución y una convención constituyente 100% ciudadano. En cuanto a la oposición, tenemos ahí a los partidos que son la democracia cristiana, el partido radical, el partido por la democracia, el partido socialista, Convergencia Social, Comunes y Partido Liberal, que van a votar y han constituido un comando por este previsito, comando a prueba, la nueva constitución, y una convención constituyente 100% electa por ciudadano. Posteriormente existe otro sector de izquierda, Unidad por el Cambio, donde está el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Partido Regionalista Verde Social, el PRO de Marco Enrique Ominami, e Igualdad, que tienen algunas posturas diferentes en algunos términos, pero en general están también por votar por una nueva constitución y por el compuesto, digamos, por 100% por ciudadanos. Ahora bien, tenemos, digamos, que la última encuesta que comentamos en la emisión pasada, ha hecho, digamos, un informe de ayer lunes 27, y ese informe trae un 66% que votaría por aprobar esta nueva constitución, pero significa un 8% menos que los datos que tenían en diciembre. Y en cuanto al rechazo, a la nueva constitución es un 25% y con un aumento del 6%. En cuanto a esta forma de convención constituyente, 100% ciudadano, o la otra, la mixta compuesta por parlamentarios, hay un empate tan técnico con un 47% por convención constituyente y un 45% por convención mixta. O sea, hay movimiento, hay movimiento en estos datos que se han ido planteando en las opiniones que la gente va señalando a través de las encuestas. Y quiere decir que el proceso que se avecina es un proceso que es para dentro de tres meses, ¿verdad? Muy poco tiempo. Y va a ser muy intenso porque no es que hay una postura arrolladora por lo que estás diciendo ahora de los nuevos números de las encuestas, sino que hay variaciones significativas. De manera que esto va a exigir a las fuerzas políticas argumentar muy bien por cada una de las posiciones. Correcto. A eso, Mario, agrégale que el voto en Chile es voluntario u opcional. Entonces, vamos a ver, digamos, los acontecimientos sociales que se realizan, que se desarrollan y sobre todo los próximos meses va a inclinar, digamos, que la gente vaya a votar. Lo importante es que la gente vaya, que no se exprese solamente en encuestas, sino que, digamos, plasme su voto el día del plebiscito. Y está ese otro hándicap que existe que hay que tenerlo en consideración al no ser el voto obligatorio. Y en ese sentido, acciones como por ejemplo las que se están desarrollando en este momento, por ejemplo, ahora se está desarrollando la PSU que tuvo efecto bastante negativo a principios de mes. La PSU es la prueba de selección universitaria que deben hacer los estudiantes al salir de la secundaria para postular a las universidades, tanto públicas como privadas. Y hubo una, hubo bastante conatos de, que impidieron que dicha, dicho procedimiento hubiera hecho, realizado en forma normal, esta vez lunes 27 y martes 28 se tomaron más providencias de seguridad y entonces así como 110 mil estudiantes han podido realizar las pruebas que se denominan de matemática y lenguaje. O sea, esos hechos traen problema para la gente común, la mayoría a veces podemos decir que se resta a participar posteriormente en actividades ciudadanas como es una una elección. Entonces son situaciones anoche también en en la comuna popular Pedro Aguirre Cerda un bus fue incendiado por unos unas treinta manifestantes el chofer fue herido entonces son acciones que van provocando hechos que desvían digamos un proceso político más tradicional. Te quiero hacer una pregunta volviendo un poquito atrás pero históricamente ¿qué porcentaje del electorado vota en Chile? Bueno desde el año 2012 que el voto es voluntario se inscripció en automática y voto voluntario eso ha significado que en las últimas elecciones en la elección de Piñera por ejemplo del 2017 y de diputado votó menos del 50% votó el 49% y algo eso digamos le resta legitimidad a los electos que es una votación bastante grave y en las elecciones municipales anteriores también votó un porcentaje cercano al 40% o sea un 60% de abstención 50% de abstención es algo grave ¿y la nueva constitución podría contemplar parte de la reforma política transformar este voto opcional en voto obligatorio o pensás que no? Bueno ese era un acuerdo que se había tomado en este acuerdo que tomaron todos los partidos de que estos plebiscitos iban a ser obligatorios pero llegado el momento de haber votado este proyecto hace dos semanas atrás el oficialismo se restó de no dar mayoría para haber cambiado esto porque obviamente a ellos no les conviene no les conviene que el voto sea obligatorio obligatorio ahora me parece digamos que para lo saliente y para las elecciones de este mes de octubre o sea para el voto de delegados convencionales se va a poder retomar nuevamente este proyecto y hacer que el voto sea obligatorio o sea en la opinión pública más del 70 casi 80% está de acuerdo de que el voto sea obligatorio bueno muy bien bueno Carlos por hoy creo que el informe ha sido muy muy claro este y vamos a tratar de volver a comunicarnos el martes de la semana que viene a ver qué novedades tenemos muy bien pues Mario muy bien muchas gracias que tengas bueno que tengamos un buen fin de mes espero que sí y aparte creo que las 12-13 semanas que quedan hasta el plebiscito vamos a seguir teniéndote aquí como columnista bueno muchas gracias por tu confianza